Pareja de Contralor Zuluaga factura 35 dólares millones al mes con el Estado. Pablo Antonio Arias Giraldo, el novio del Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, tiene varios contratos con el Estado y factura un sueldo de más de 35 millones mensuales, según revela una investigación del medio Casamacón. ¿Cuáles contratos? Uno con la CAR de Cundinamarca, otro con el Ministerio de las TIC y otro con la Defensoría del Pueblo. En total, los contratos suman 318 millones de pesos. Y eso es ilegal. Tener varios contratos con el Estado no es ilegal. Lo que denuncia Casamacón es que Arias Giraldo comenzó a ganar estos empleos justo cuando arrancó su relación con su actual pareja, quien tiene el poderoso cargo de Contralor General. El medio reporta que, además de que Arias nunca había trabajado con el Estado, hay una serie de irregularidades como la inexistencia de actividades reportadas y supervisión en cada uno de los contratos. Es otro caso de una pareja de un alto cargo con contratos públicos. Como contó la silla vacía en esta investigación, Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, la empresa más grande del país, disfrutaba de un cargo como funcionario público del INVIAS y un contrato de prestación de servicios en la Universidad Pacoal Bravo de Medellín. El caso de Cano y Roa se asimila al de Zuluaga y Arias Giraldo, pues sus parejas firmaron sus primeros contratos con el Estado una vez que llegaron a sus altos cargos como gerente y Contralor, respectivamente.